Buenas tardes, en el domingo familiar, ahí ya conozco a ustedes Maestro Picopi, cuando guste maestro Y ese es para ti Ese es tremenda recuerdo Ayres Andinos Evi, y sí que sé que Pues se bajaron muertos Y sabré la comprender Baila y goza Elías Cabanías ¿Dónde estás? Muy joven me enamoré de una hermosa mujer Por una mil recondición No la pude conquistar Muy joven me enamoré de una hermosa mujer Por una mil recondición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte para mí cambió Tengo dicha y soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digas tú jamás Nunca digas tú jamás Esta agua no beberé Báinale Báinale A ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver A ver si has volado Y hasta dónde te irás Qué vestido llevarás A ver si has volado A ver si has volado A ver si has volado Y hasta dónde te irás Qué vestido llevarás A ver si has volado Y hasta dónde te irás Qué vestido llevarás A ver si has volado Seguirá el Gabila Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Si te acuerdas de mí, aunque llores por mí Ahorita, si es verdad, ya no podrás volver Si te acuerdas de mí, aunque llores por mí Ahorita, si es verdad, ya no podrás volver ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta no alcanzarte, a ver! A ver, sigas volado, hasta no alcanzarte, a ver A ver, sigas volado Y hasta donde te irás, de destino llevarás Ahorita, si es verdad, ya te habrás caído Y hasta donde te irás, de destino llevarás Ahorita, si es verdad, ya te habrás caído Te seguirá en la vida, yo solo quiero comer Te seguirá en la vida, yo solo quiero comer Ya te acuerdas de mí, aunque llores por mí Ahorita, si es verdad, ya no podrás volver Ya te acuerdas de mí, aunque llores por mí Ahorita, si es verdad, ya no podrás volver Así Tú fuiste mi primer amor, que me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidar No me enseñaste a olvidar, eso no lo quiero aprender Tú eres la guía de mi ser, y yo no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser, y yo no te quiero perder Porque si hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Porque si hay soledad, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Gozalos Chiclayo Somos Paira y Sánchez Desde Cajamarca Perú, Perú Si viene el chapulín del arma Bueno, qué bonito, señoras y señales Seisá Esa rica cumbia sanjuanera para toda la gente de Chiclayo A ver si por ahí Edwin Moreno va a ver, consulta por ahí con el futuro chapulín Mateo Mateo